Récord estuvo presente en una firma de autógrafos de los jugadores de la selección mexicana Raúl Jiménez, Marco Fabián y Miguel Ayun. Al evento asistieron centenares de aficionados que aprovecharon para tomarse fotos y llevarse la firma de sus ídolos. Además, Raúl Jiménez fue felicitado por su cumpleaños y le cantaron las mañanitas. Con imágenes de Ricardo Flores, informó para Récord TV, Yasmín de la O.